Bueno, Ropi, partido complicado, no era el que se esperaba en el primer partido de Liga, además en casa. Cuéntame un poco las sensaciones. Bueno, buenas noches. Primer partido, pues nos vamos con malas sensaciones. Yo creo que el equipo ha apretado, ha corrido, que es lo que nos exigen. Y quizás si en la primera parte hubiésemos metido algún gol, no nos hubiésemos ido con este resultado. De todas formas, creo yo desde el banquillo que el gol que metemos no está en fuera de juego y eso también nos ha penalizado mucho. Bueno, después de los dos goles, lo que tú dices, el equipo se ha visto muy activo para querer igualar el partido, darle la vuelta al marcador, ha gozado de ocasiones, el penalti, ese gol anulado. Al final se ve la garra de este equipo por querer darlo todo. Sí, al final, sobre todo la segunda parte, cuando llevamos 0-2, hemos intentado ir con todo arriba. Hemos metido el primer gol, que es lo más difícil, y luego hemos apretado y no ha podido ser. Bueno, contento supongo que por el gol, aunque triste por el resultado, ¿no? Al final, si el equipo no se lleva a ningún punto, no vale de nada. Bueno, muchas gracias, Ropi. A vosotros.